Hola y bienvenidos a un video más ASMR, Rato del sueño Realmente no sé si ustedes vayan a escuchar esto porque ya llevo 11 veces intentando grabar esto La verdad es que ya me frustré Pero bueno, espero que si les guste y que si funcione y que si sale El día de hoy quiero contarles una canción que no quería que me gustara, me gustó Es una canción que no tiene mucho que salió y es una canción que anunció la llegada de un nuevo bebé Esta canción se titula con el nombre del bebé que es bien en camino Y se titula Indio Y los papitos de las personas que le han dado son los papás de este bebé Camilo y Emma Livalona Espero que les guste y pues bueno, bienvenidos a esta sección Si no les gusta pues pueden ir a ver otro de mis videos Vamos a empezar con esta canción que se titula Indio de Camilo Lleva Luna ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo hechos tiempos ganando contigo Y cuando la historia pareció completa le diste a mi abuelita de 360 Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sale mejor Porque llego a mi abuelita de mi abuelita de 360 y ahora todo huele y sale mejor Mi abuelita de mi abuelita de 360 y ahora todo huele y sale mejor No sé si pierdo que vosotros es que vos habían ganado contigo Yo ya tengo mil planos, pedacito mío, mi café con pan Soy el principal entre de tu club de fans Contigo ya no hay martes 13, preparar el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí, pegados como un peante Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante Porque he ido a mi vida, el amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba, pero contigo se lo he con la mano Y qué buena suerte, la mía, grande sin jugar la lotería La falta que me hacías, contigo una vida llego temprano Porque he ido a mi vida, el amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba, pero contigo se lo he con la mano Y qué buena suerte, la mía, grande sin jugar la lotería La falta que me hacías, contigo una vida llego temprano Gracias, espero que les haya gustado Realmente creo que las anteriores lo hice mejor, pero no sé Espero que les haya gustado y que más adelante pueda grabar de nuevo esta canción Muchas gracias a todos y que tengas dulces sueños Hola y bienvenidos a un video más ASMR, dulces sueños Realmente no sé si ustedes pueden escuchar esto Porque ya llevo 11 veces intentando grabar esto Y la verdad es que ya me frustré Pero bueno, espero que sí les guste y que sí funcione y que sí salga El día de hoy quiero contarles una canción que no quería que me gustara a mi gusto No, 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 no No, 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 no Gracias.